Gloria a Dios Quien le enseñó a la luna a esconderse hasta la noche Que a la estrella con su mano colocó Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y herido Y esas tiernas manos que siempre me sostienen A la muerte y al infierno conquistó Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Él vive mis pecados perdonó Él vive por siempre proclamar El precio de mi pecados Con su vida fue pagado Pero Él vive hoy Y la tumba vacía está Oh, yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Dígale con sus manos Yo sé que mi Cristo vive Dígale que Él vive Dígale que Él vive Dígale que vive Aleluya, levántese Él vive a pesar de las luchas, las batallas Cristo vive Nos ha sostenido hermano Nos ha guardado Él vive Él vive Él vive Aleluya Aleluya Dígale Dígale Yo sé que mi Cristo vive Dígale Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Él vive Él vive Él vive Cristo vive Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos